Es un evento que se da la partida acá en San Fernando, en nuestro parque de deportes extremos, de lo cual trajeron dos chicos de San Fernando, trajeron la propuesta y desde Cultura del Municipio la aceptamos. Y bueno, acá estamos, de alguna manera, compartiendo este lindo evento que no solo trajo a chicos adolescentes, sino que también trajo a la familia. Ustedes pueden ver que vieron muchos chicos menores con sus padres a disfrutar de una tarde de sol, fresca pero de sol, en este lindo parque y fundamentalmente trabajando en conjunto con ellos creo que salió un lindo evento. Y bueno, generando un lugar más de actividad de contención, fundamentalmente que es lo que queremos, ¿no? Contener. Y eso es lo que queremos, que San Fernando sea un lugar de encuentro, un lugar de participación, un lugar para que todos los que puedan expresar su arte lo hagan, en este caso, bueno, el baile. O la danza, o como le quieran llamar ellos. Y bueno, nosotros acompañando, que es lo principal, como funcionarios públicos me parece que es lo que tenemos que hacer. Es la primera vez que unimos fuerzas con lo que es Casa de Cultura de San Fernando y la verdad que pudimos llevar al siguiente nivel lo que veníamos trabajando. Nosotros estamos en la disciplina Breaking, el Hip Hop es nuestra cultura. Dentro de nuestra cultura hay diferentes ramas. Está el MC, el DJ, el Beatbox, el Graffiti. Se entrena por muchos años. Es muy sacrificado ser Baby Boy o Big Girl. Por eso está bueno que la gente pueda ver lo copado que está esto y que no es algo que tiene que mantenerse encerrado en un lugar pequeño. Es una competencia muy grande. Gracias a Dios está muy bien apoyada por la cultura de San Fernando, por la Casa de Cultura. Se pudo hacer esto, este gran evento que es muy grande en lo que vendría a ser la Europa. Es muy grandote el evento y por suerte lo tenemos cerca. La verdad que está buenísimo que le den la oportunidad, gracias al gobierno de Cultura que está ayudando. La verdad que es hermoso que mucha gente, aparte de nosotros, pueda absorber y ver cómo bailamos, cómo entrenamos, cómo nos divertimos entre todos y compartimos. Está buenísimo.